ahora ya que hablemos de programa hoy pues sale Marisol González según la información publicada hoy en el periódico Heraldo de México a través de una de sus columnas Marisol González ha decidido abandonar el programa hoy según ella presentó una renuncia una renuncia en Televista les dijo saben que yo ya no quiero conducir el programa hoy ya no me acomoda ya no va conmigo bye si tienen tele ahí no me van a ver me voy me voy me voy eso es lo que se dice sobre Marisol González quien saldrá del programa hoy ahora siendo claros y a ver quiero que ustedes me digan si no hace falta yo digo que no o sea que así que digas tú no pero es que lo que dijo Marisol el otro día no manches pues no no pero es que Marisol nos hace falta pues no pero es que el programa se va a desmoronar pues no entonces pues bueno estos programas prácticamente no tienen a nadie indispensable siento yo eh si tienen tantos conductores que nadie es indispensable no la conozco dice Justín Carla Herrera dice no Marisol González no aporta más que carita bonita dice Darío no hace falta yo siempre la ubico en deportes no en ese matutino dice Daniela Torres nadie de los que están en hoy hacen falta dice Lorena no Marisol es muy gris brillaba cuando andaba con el canelo dice Blanca Mendoza quién es Marisol la novela de Ica Buenfil jajaja dice Alexa ni hace falta Marisol dice Luisito Landeros la renuncia de Marisol pasa sin pena ni gloria dice corazón igual no aporta nada saludos de Sevilla hermosa a Mark gracias pues ahí están algunos de los comentarios que ustedes dicen que no no hace falta ahora nos vamos a la segunda hora de transmisión porque hay telenovelas que vienen este vamos a hablar de algunos romances de algunas cosas bien interesantes está la segunda hora está increíble se las dejamos en la descripción del vídeo ahí está el link y nos vemos en la segunda hora de transmisión recuerden que mañana hay programa mañana a la una hay programa sábado y domingo hay programa no me abandonen no sean así nos vemos en unos minutos regreso